Obras por 508 millones de pesos inauguró el gobernador Enrique Alfaro en municipios de la región Ciénega, Poncitlán, Jamay y Ocotlán. Entre ellas, la primera piedra del Hospital Regional de Ocotlán, que contará con un área especial para el tratamiento de hemodiálisis para enfermedades renales y donde se desempeñarán los pasantes de la carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara. Entonces estamos haciendo lo que durante mucho tiempo se dejó de hacer. Primero que el gobernador venga con la gente, que venga a ver la realidad y que venga a trabajar de frente con el pueblo de Jalisco. Ustedes disculparán que estemos a pleno rayo del sol, solamente con sillas y un micrófono, pues es que decidimos que no vamos a gastarnos ni un peso en tonterías, en cosas que no le sirvan a la gente. En el pasado, cuando venía un gobernador, había escenarios, toldos, banda, comida, era como un montaje para recibir a quien gobernaba Jalisco. Hoy venimos sin ceremoniales, sin gastar dinero en eso, pero cada peso que tenemos lo estamos usando para ayudar a quienes más lo necesitan después de toda la emergencia sanitaria que hemos vivido. En total serán 153 millones de pesos para el laboratorio de rayos X, hospitalización, servicios generales, residencia médica, quirófanos, entre otras áreas. En Ocotlán también se anunciaron los trabajos de la tercera etapa del malecón, por 50 millones de pesos. En la escuela José López Portillo y Rojas, se hicieron obras exteriores por 10.4 millones de pesos y se donó el terreno para la unidad deportiva Carlos Salcido. En Poncitlán se recorrieron obras de ampliación de la planta de tratamiento con capacidad de 65 litros de agua por segundo e inversión de 72 millones de pesos, además del banderazo de salida a las obras del malecón de Poncitlán con 15 millones de pesos. En Jamay, la escuela secundaria técnica 16 recibirá una inversión de 6.99 millones de pesos para remodelación. Y se supervisaron los trabajos del malecón, cuya primera etapa fue de 4.89 millones y la segunda de 5 millones de pesos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.